Y cambiamos la posición. Vamos a trabajar con la posición del león. Bien, esta es, comprobamos desde la posición cuadrúpeda, que las rodillas queden en línea con las caderas y las manos debajo de los hombros, posiciones sencillas. La cabeza en línea que no se hunda la espalda, hay firmeza en rodillas, en peines y manos y el movimiento va a partir siempre desde la pelvis. Exhalamos, recoge la pelvis, recoge el abdomen y al final de la exhalación recoge el mentón. Inhala, mueve la pelvis, abre el pecho y lo último que haces es mirar alto y lejos. Repite, desde pelvis, sintiendo todo el movimiento en la columna vertebral. Y ve prestando atención a tu pierna derecha. Y ahora la próxima vez que inhales, elevas la pierna derecha arriba, traete el talón derecho hacia la cabeza y la mirada alta. Y al exhalar, la rodilla viene hacia la frente y la frente a la rodilla. Inhalas, abres. ¿Qué te cuesta traer la rodilla hacia la frente? Apoyas el empeine en el suelo y flexionas. Apoyas el empeine en el suelo y flexionas. Gracias.